Y esto es para ti chiquita, puro paraíso pariente Aguanta corazón no seas cobarde, si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo tú sino los dos Yo sé que te he pegado ni muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente, ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de ir la he de llevar Sufres no ha de ser toda la vida, tú bien sabes que algún día la hay de encontrar Y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de ir la he de llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!